¿Sabías qué? Una escuela en Estados Unidos es la primera en probar los cuartos seguros. Estas son aulas a pruebas de balas para prevenir incidentes. Esta clase funciona como una pizarra. El retráctil y se expande en una sala plegable en menos de 10 segundos. Puede servir como escudo, refugio para tormentas y además caben aproximadamente 60 niños o 20 adultos. Este invento fue creado después de que 21 personas murieron en una escuela primaria en Texas. Además, fue idea de una pequeña niña.